Aunque siempre estés lejos, yo entro en tu vida Por eso voy a ir a apurar, no te seguiré evocando Y así viviré cantando, recordando tu alcohí Al cantar esta canción, parece que este estoy viendo Sentada en la playa, donde te encontré y sabía La noche que es romántica presente, la tarde Porque nosotros le cantamos con el corazón Y cantamos, cantamos, cantamos Este amor que tanto quiero y tanto quiero Que me siga en una copa y muchas madres Si te cuento que me vieron muy goflacho Orgullosa de impedir que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Y sabrán que por los besos de mí Para Dios llena de paz, que ya la voz No me interesa Y paré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que ya no voy a levantarme Y aunque nunca lo quisiera Voy a bailarme de amor De la noche que es de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le cantamos, le cantamos! La puerta de la iglesia y un amigo En su interior abogó a celebrar En una choza una mujer se está moriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar a su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Vino a su padre al dolor de la boca Con pies descalzos fui corriendo hacia el altar Mirando al corazón y gritó con sentimiento Señor, oiga Señor, esta boda hay que parar Él es mi padre y mi mamá se está muriendo Señor, estoy en un rincón de una cantina Oyendo la canción que yo quería Me están sirviendo hoy a mi vestida Y va mi pensamiento hacia ti Y ahí sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí no vas a recordar Que el mar ya son las sopas que uno pasa Cuando hay una mujer que pagaba Quien no viene a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Quien no sabe en esta vida La traición las conocido Que nos venga un mal amor Siga, 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 siga Arriba, 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 salga tu gente La fiesta está encantada Jorge, siga, 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 siga No llega para julio, bajada, nunca Música, música sin corte ¡Gente de Santa Rosa María presente en el saludo! ¡Santa Rosa presente en común! ¡Gente de Concepción! ¡Bueno, que Concepción presente en el saludo de Santa Rosa María presente en el saludo de Santa Rosa presente en común! ¡Gente de Concepción! ¡Bueno, que Concepción presente en el saludo de Santa Rosa María presente en común! ¡Gente de Concepción! ¡Bueno, que 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 Concepción No te perdones, no te perdones. 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 ¡Gracias! 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 No puedo más que olvidarte esta detrás ¡Vamos! No puedo más que olvidarte Te pasan cosas al verte mujer En esta vida ilusionado, enamorado estoy de ti No sé si estás contra ti viviendo, pero te quiero verlos a ver Tan solo así me dejas amarte, comprobarás cuando te querré Tienes todo mi amor, lo que yo quiero, esos ojos tan tiernos como el sol Tu carita tan bella tan sonriente, de tu humo te va con la pasión Tienes todo por amor, sonríe, lejos te llevaré si me lo pides Por lo que quiero yo quisiera amarte, y sentir tu calor dulce y plegante Para los ojos tan tiernos Arriba, 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 sonríe, corriente Los chistes son galletanos, los chistes son galletanos Familia, los chistes son galletanos Vamos que vamos Vamos, 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 vamos Quote, quote ¡Gracias! 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 que es imposible seguir así, no pienses que si te pierdo voy a llorar de ti, si pide otro cariño a que existir, si se te toco bien a letroñarme, en contra de la mujer que me haga feliz, si el solo duro lo que tú tienes, yo también lo llevo conmigo, seguiremos siendo amigos, pero no haré bien que me juegue, cuando me abro entre mis brazos, ya fue perdida, ya voy triste, porque lo que tú te perdiste, los cielos son partados juntos. Hay un momento en la vida que no sabes si te vas o te quedas. Deja no busque en el mundo, que en los iguales tus encantos, será que te pisa tanto, o que mucho me has creído, lo cierto que ahora comprendo, que jamás han traído a nadie, por eso yo he de llevar de ti siempre en mi recordación, no habrá traído a nadie, 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 no ser espía, y el posteador, no olvidaré, la dulce ceremonia, en dos sintonías, cuantas coches. Venimos a cantar a la música romántica, señoras y señores. No. Venimos a cantar a la música romántica, Para decirte adiós, ven y álvarla, dulce amor de ti, nunca te olvidaré, me inspiraré mirar en mi corazón, que en ti el amor me expiré, Soy una tía fiel la que me adoró, muy lejano ayer que soñaba yo Siento que no te amo, prima ni que ver, te diré cantando que no te olvidé Porque yo te quiero tanto, te adoro por la venida Eres como mujer querida, autora de mis quebranto Y te volverá un día, al ser marito querido Y si te volveré perdido, volverá un mes adentro ¡Vamos! ¡Lo que más o menos! ¡Vamos! No creas que te olvidaba, que quede, quede, quede No pienses que me ha bancado, que me amante corazón Si estás fuerte de mi vida, de mis ansias y de mis sueños